Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare Y en este cuarto capítulo, como recordáis del capítulo anterior, teníamos que ir hacia el búnker y reabastecernos Porque el lobo tenía que estar en camino, si no, pa' que venía aquí tanta gente, madre mía, que caos se ha montado en un momento Eh, ¿puedo cambiar mi pistola? Ah, tengo una K, ah, es una K se te encuadra, no, no Que sí, hombre, que sí El búnker está... Ah, por allí, perfecto Uf, detonar, no te iba a hacer mucha gracia, Farah, la verdad Tiene las cejas demasiado bien depiladas, aunque con eso te le va a depilar del todo El búnker está al este, allí te puedes reabastecer Todavía de chufo, eh, cállate, hombre ya Vale, pues tenemos aquí los costeles en Molotov Uh, vale, tenemos aquí una Pepe Bison, tenemos una K-47 con lanzagranadas, obviamente, y con mira Uf, ya estaría, bro Unas... Una carabina, pensé que era una escopeta Vale, una carabina Vale, pues no sé si quedarme el rifle Nah, el Naka siempre viene bien, compañero Más explosivos, Javier Nunca hay suficientes Igual que antes, cuando se acerquen, detónalos No te acerques mucho Oh, menos mal, le iba a dar la F, tú Le iba a dar la F y pegado Venga, a ver Venga, a ver Está la radio... Vale, está arriba A ver si el amigo sube más rápido Vamos, compañero, venga Taca, 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 taca Aquí está Hola ¿Cómo era? Aquí no Ehm... Aquí Pace Pensaba que me lo había cargado yo, tú, tío Vale, no me voy a dejar a cenar Eh, ¿qué te dicen, amiga? Lo veo El viento ha cambiado Está soplando más fuerte Tendrás que ajustar Izquierda, cuatro marcas Buscando Estás Está reubicándose Vale ¿Dónde estás, amigo? Me has pegado un susto del carajo, amigo Vale, va hacia la izquierda Unos cuatro Madre mía, pues sí que hay viento, ¿no? What the fuck Pues sí que hay viento, tú Vale, unas cuatro Así que vamos a tener que darle bastante Unas cuatro hacia la izquierda Vale, no preocuparse Ahí sí Qué susto me ha pegado Madre mía, madre mía Los cohetes, los cohetes Jadir, amigo 600 metros, en camino ¿Cómo son objetivos? Vale, los veo 600 metros Va hacia la izquierda Bueno, sí le he pegado uno Un pelín más Ahí sí Ahí hay otro Uy, los cohetes Ahí hay Se me gusta el apoyo ruso Se me gusta, hostias Madre mía Hace unos capítulos me preguntaron Si los rusos eran malos Digo, no, compañeros No todos Hay buenos y malos Vale, amigos Nos ponemos ya aquí escondidos Vale, un mito blanco En este caso no es de paz Y no te querras De avance enemigo, supongo Para blindados ¿Dónde están los explosivos? Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Apunta las ruedas Para frenarlos Me cago en 10 Vale Recargamos, compañeros Recargamos Madre mía Este va a ser complicadito Este va a ser como el anterior Está el otro, tío Un poquito más Un poquito más Un poquito más No le veo a la rueda No le veo a la rueda No le veo Uno fuera Venga, hay dos Un tiro Ese Hemos fallado Toma Otros dos Un tiro Otros dos Bueno, ahí se mete así uno Pillamos El AK Buah, como solo me encanta Ya tenía yo ganitas De darle al AK Bueno, va a ir Para el fan de izquierdo Tenemos aquí a nuestros aliados Me cago la puta Matiendo más de ahora Ponemos un pelín más para atrás Un pelín más de cobertura Está herido Espera no muerto Ahora sí Pero me ha quedado guapo, eh Uf, la está pegando una Vamos, por saco Vamos, venga Vamos Hay ninguno por aquí Toma Uf ¿Se ha aliado? Vale Te voy a pegar un tiro Que flipas tú Más enemigos Más enemigos Una bandera Toma Necesitamos más potencia de fuego Esta bandera, tío Tenemos que marcharnos de aquí Necesitamos ayuda Y el Capitán Price No sé, hermano No sé Te sigo, hermano Te sigo Hermano árabe Venga, venga, venga Venga, venga Muchas gracias, eh Muchas gracias Está por aquí, ¿no? No, ¿dónde está, tío? Estás ahí, darle Venga, hasta luego Llevo el camión repleto De explosivos potentes Es hora de usarlos Abre el portón deprisa Y descubriré ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, maía Corre, bro, corre Pero corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Un vago Con su misma morena ¿Qué? ¿Qué estás? Ellos lo usan Nosotros también Entra, hermano Ah, no he nadado Porque no sé ¿Qué hacía este ¿Qué hacía este Con todo esto? ¿Qué hacía Jadir Con todo este gas? No me toques ¿Cómo has podido? No había elección Tenemos una oportunidad No Así no Hermana Hermana Alex Escúchame Les rebeldas A los rusos Para ayudarnos Solo para eso Díselo Díselo Alex Que alguien Se lo diga a alguien Por favor Tú Lámpara Díselo a la bombilla No sé Me ha asustado Tan raro Tío Hace 20 años Cinemáticas De estas que se quedan Pilladas Porque el rendimiento De la campaña Es nefasta Presión de derrumbamiento Habrían tirado Un misil A algún sitio Un ataque terrorista Hacia un edificio Y aquí tenemos Vamos a un niño Atrapado No puedo hacer nada No, está moviéndose solo No puedo hacer nada ¿O sí? Ah, pues sí Vale, me tengo que mover ya Madre mía No sé, soy un poco extraño No sé, soy un poco extraño Hace ruido Hace ruidos muy extraño Tío También me ayuda Porque hay Hay una niña aquí abajo Baja Ya estás a salvo Ya estás a salvar Ya estás a salvo ¡D richtigerolling! ¡Con verme! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Mamala, cariño mío! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Y mi hijo! ¡Para! ¿Dónde está Jadid? ¡Se quedó en casa esta mierda! ¡Bamá! Ya no está nada! ¡No, está! ¡Estamos solos! ¡No esperamos Jadid! ¡Y nos iremos de aquí! ¡Walip! ¡Walip! ¡Están buscando a los combatientes de la resistencia! ¡Tenemos que irnos, aún están en casa! ¡Te ayudaré hermanos! ¡Por aquí! Son rusos, salicaturas son rusos Son especnas Te van a pegar un tiro al padre de Pharah Mira que chiquninos somos Hola Que salado Que raro tío Me siento un enano Me siento muy raro Es verdad ¿Un porno no? No me mire Jadil ¿Qué soy yo? ¿Un gomachín? Ué Tira que posalto Papá, mira Papá, no estás mirando Papá Mírame Mira papá Soy un plato ¿Tenemos una pará Ayudaré a tu hermana Tú necesitas la tuya No Cogen esos teléfonos Si nos separamos Llamad Vale Cruzamos el puente Y vamos a las montañas Allí estaremos a salvo ¿Y si nos cogen papá? Vamos Te llevarán Y te encerrarán No quiero ir Vale Escucha Lo sé Volveremos Te lo prometo Javier Sé fuerte por tu hermana ¿Vale? Lleva aquí a mamá Y usa bien esto Así Sobreviviremos ¿Lo entiendes? Sí, papá Escuchad Cuando salgamos No os separéis de mí Papá Poneros detrás de mí Por favor Ahora el ruso mazado No hay nadie Solo están mis hijos Por favor Dale, papá Dale, dale Papá Hijo Alemano Adiós Ahí está Toma Cuñalada Hostia Hostia Hostia, papá ¿Dónde está poniendo? Hostia Ay, no Yo no Ah, que me co... Pero ¿Qué momento me han dicho eso? Dale, dale Toma Incominado Ah, me toco Joder, Nacho No me ha dejado hacer nada Me ha dejado una fiesta El soldado ruso este Cojones Pues nada Me tendré que esconder Vale Vale Vale, se han cargado Sí, 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 ya estoy Estoy en eso No quiero No te escondas Para ser ruso Para ser ruso Tienes una voz Un americano Que flipas tú Más bueno, americano no De español Vaya No pasa nada No pasa nada Sal que te vea Sal que te vea Todo va a salirte Sal y ya está ¿Qué no? Ven conmigo Buscaremos ayuda Para tu padre No sé si se cae de ahí Pero voy a coger Bueno, está dormido Ven a despertarlo Creo que oigo a tus amigos Vamos con ellos Te oigo Eh, niña Corre, bro Corre Vale, creo que he visto Uf, madre mía Es una fucking killer Buah, tía de sangra A lo general No le gustan Las pequeñas terroristas Uf Te dice que te encontrarías Vuelve aquí Esta puñetera familia Cial Corre, hermana Carro, corre Vale, alguien me miraría Dos veces en el mismo sitio ¿Verdad? Ah Ah Corre, corre Está cargando Corre, corre, corre Ah Vamos, que me tengo que cargar El pavo ese, ¿no? Que te calles, hostias ¿Va dicho? Ya estás muerta, zorrilla Ahí está Vamos a ir Toma Yes Ahí, mi hermano Ahí, a tope Dale Chufle Toma Pero Ahí está Pero pégale en más sitio Ahí está Ahí, perfecto A tope Se puede aguantar pavo, ¿no? Puto ruso Dos pavos, tío Están dos pavísimos Uf Buah, perdi Esto va a pesar más que tú Míralo Demasiado cruento No me parece a mí, ¿no? Demasiado gráfico, ¿no? Pega una patada Toto este Jadir Jadir No tengas miedo Estamos juntos Sí Vale Busquemos en el cuerpo La mascarita primero La tengo Cojamos su fusil Uh Mamá No, es que este Puedes pesar fácilmente Sus cien kilitos, ¿eh? 110 o así Joder, hermano Normalmente ya hemos salido así Me extraña, ¿no? De vacío bien, digo yo Vamos Me han salido Tienes que levantarte Yo no No puedo ir ¿Qué hacemos? Sobrevivir Como sea No rindáis nunca Adiós, papá Te quiero Qué fuerte, ¿verdad? No sé Ahora es que es bastante emotiva Todo esto Intenta forzarla Intenta forzarla Tú puedes, hermana ¡Fuera! ¡Espera! ¡Hay soldados! No puedo correr, ¿verdad? No, no puedo Vamos a dejar ir, viejo ¡Uy! Hermano No es justo Oh, tía Mira, gallina La cabra Todo, tío ¡Humano! Qué pena, tío ¡Humano! 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 No me deja correr No, no puedo correr Pues sin palabras, la verdad No hay mucho que comentar por aquí Sinceramente ¿Yo hace falta que me agache? No, no ha faltado En plan, sí, pero no que me tira al suelo Vaya Tu sangre ¡Vamos, hostias! Se ha tomado raro, ¿no? Ha hecho ahí No sé Vale, estamos ya fuera de peligro Anda, que el viejo es En vez de coger y quitarle la máscara ¿Ve hubiera ahí venido para acá? ¿Se hubiera salvado? ¡Qué bonito, ¿no? Es que diferencia, ¿no? Qué diferencia de colores, tío What the fuck? Qué raro, ¿verdad? O sea, qué contraste, tío Todo tan amarillo Tan desértico Y luego aquí todo esto, tío Ay, esto me suena Esta flor En plan Creo que es droga Pero en plan Una planta de droga En plan Que en su estado natural Pues no pasa nada Joder, pero yo no puedo correr, tío No, supongo para que nos Sí, para que veamos El punto de vista de una niña Si escapamos Nos cogerán Usemos el camión Te van a oír, Taser Y yo y yo Busca un alma Si te asustas Distráelos con el teléfono Que no te cojan Y no lo harán Yo no puedo saltar, ¿verdad? No, yo ya tenía que ir para aquí Me encanta Me voy a dejar ir a donde va Un animal con el teléfono, tío Vale, tengo que ver cuántos eran Porque no sé si uno se va a medir para acá ¿Cuántas balas tengo? No sale Vale, punto talento, ¿verdad? Sí No veo nada Venía de por allí Vamos ¿Pero qué coño? Hay una niña ¿Qué le dao? No sé, le dao, tío Es que esto, tío Apunta lentísimo, tío Si te ven, cambia de sitio Es cuando te ven el follaje Para despistar Es que apunta lentísimo La chavala Eh, Hadif ¿Cómo te llamas? Venga, dale Salgo, nada Apunta sin imaginar A ver, yo lo entiendo, ¿vale? Somos una niña chica El revólver pesa demasiado Es normal, la verdad Al principio se le ha ido, ¿verdad? ¿Qué dices? Entonces, ¿cuántos hay? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Que al principio pensaba que había dos Vale, si son dos, vale Ah, no, no, son tres No, son dos Creo que sí que son tres Dos No sé, la verdad Estoy más confundido Que mis... Vamos Ya los saquearás Termina de registrar a estos ¿Has oído eso? Veamos ¿Qué crees que ha sido eso? No lo sé Necesito el alma Puede que un grillo Este día Y los grillos salen de noche A lo mejor el gas No se ha vuelto No se ha vuelto ¡Encuentra nada! ¡No! ¡Sé que estás ahí! Pero, ¿cómo se dan la vuelta tan rápido y me dispara? En vez de, yo qué sé No sé, no entiendo la verdad No, pues tenemos que... Ah, mira, ahora sí corro Me he cagado Se apunta... O sea, mira cómo se mueve esto de raro, ¿eh? Vale, aguanta ¿Dónde está? Izquierda Pero, ¿cómo me veis? Que no lo entiendo O sea, pero... Si es que soy de la altura del follaje este, tío Me dice, ¿es cómo detiene el follaje? Para expirte a los soldados Me voy a pegarle un tiro a este Y luego me voy a esconder Corro, corro, corro Le he dado, ¿verdad? Se aprieta tanta tontería A esconderse y su sangre en vinagre Para nada Tontería Le he pegado dos tiros y punto Madre mía ¿Dónde les he pegado? A ver Sí que a uno le pegan en la cabeza Ah, mira, no Este le pegan en el pecho Mira, este le pegan aquí en el pecho Al camión, hermano Estamos porque, mira Donde tú le disparas al... Al esto Mira, sí, a buenas horas No te pones el estabilizado Venga, hombre Vale, al camión me ha dicho, ¿verdad? Venga ¿Vamos a conducir? Madre mía, se vienen... Se vienen curvas, ¿eh? Salgamos de aquí Yo conduzco ¡Collido! ¡Cógalo! ¡Hostia, cero! ¡Uñé! ¡Suéltame! ¡No, suelta! ¡No, suelta! ¡No, suelta! ¡No! ¡Suéltame! ¡Fuera! Sois los demonios que han matado a mis soldados ¡Perfecto! Explicado Vale, pues ok Después de una intensa lucha de enanos versus gigantes Bueno, de enanos no, de enanos Porque creo yo solo contra esos dos, pero bueno Súper guay porque al final le hemos pegado dos disparos Y han venido todos sus ejércitos Pulso cualquier botón ¿Veis? O que me tenía que haber puesto antes, no como ahora, no sé Uno que me he quedado y media hora en los escombros ¡Para! ¡Para! ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¡Cápea en praia esto! ¡Dónde está! ¡Joder! 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 ¡Quieta! ¡Perro! ¡Quieta, cálmate! ¡Qué mierda! ¡Fue Jadir! ¡Jadir es el ladrón! ¡Lo siento, capitán! ¡No nos ha hablado! ¡Imposible de los pies! ¡Tranquila, Pharah! ¡Veremos con él! ¡No hay que abandonar esta zona! ¡Ya! ¡Ya! Black Hawk Tiene de la pinta Vaya, así que nuestro hermano, si somos Pharah, es terrorista Ahora ha quebrantado todas Jadir fue al norte Lo recogió al Catala en las colinas ¿Lo hicieron por la fuerza? No lo sabemos Me suena fatal su voz, tío, la de la mujer, tío No sé lo que fará Tu hermano es un terrorista Es un activo americano Que está con terroristas o en su poder Está mal grabado o algo, tío Podría habernos matado al robar al gas Pero no lo hizo ¿Cómo lo sabes? Estaba allí, intentando detenerlo ¿Por qué no me lo dijiste? Creíamos que era el Catala No sabíamos que era él Pero ahora sí Iremos a por él esta noche Os acompañaré Pero es tu hermano No es mi hermano Ya no Barco pondrá precio a su cabeza Pues habrá que encontrarlo antes Si la cosa se complica Estaremos en guerra con Rusia Pues no la compliques Es una mala idea, Farah Aquí nos ocupamos de los nuestros No suele significar eso Aquí sí Quiero que Farah venga No es una petición Vale Tenéis permiso para matar Todos A buenas horas Os daré detalles A buenas horas, amigas A buenas horas Las imágenes Confirman que Jadir Tenía el gas robado Restante cuando entró En contacto directo Con el ejecutor Más cruel de Alcatal El Carnicero Seguimos sus vehículos Hasta un complejo residencial En las montañas Acos Donde creemos Que se esconderá Alex y Farah Darán apoyo Desde el aire Mientras tanto Bravo 6 Dirige el asalto Para localizar Los agentes químicos Capturar a Jadir Y matarlo Me recuerda mucho Al ataque que hicieron Contra Vas a dejarlo por aquí Me recuerda mucho Al ataque que hicieron Para matar a Osama Bin Laden O sea, me recuerda mucho Así como ese Un complejo Todas así En unos helicópteros Super ultramodernos Pero bueno Vamos a Dejar por aquí Este episodio Si que ha sido Algo más corto De los demás Pero bueno Yo creo que ha sido Bastante intenso Bastante emocionante También tengo que ver Una cosita Y es que los estétulos No han aparecido Tengo que ver por qué A ver si es que se ha bugueado O algo Pero bueno Lo he hecho Un placer Por que os haya gustado muchísimo Este cuarto episodio Creo que estamos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós